mis amores el día de hoy tengo un saludito muy especial para play play natalia rodríguez duno monica laris y ariel martín canteros no se vayan porque tenemos más saluditos hola a todos mis amores espero que estén muy muy bien y como dice el título de este vídeo vamos a estar realizando la casa del conejo de pascua la madriguera del conejo sí así que como ya se viene pascua dentro de muy 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 poquitito y en realidad los administradores de pk todavía no han informado nada de que se venga una actualización de pascua más que lo que vemos en realidad son deseos de que salga la actualización de pascua debo reconocer que todos los creadores estamos bastante nerviosos ansiosos impacientes por saber si se viene o no la nueva actualización así que vamos a cruzar los dedos vamos a esperar que realmente salga la actualización de pascua y si no llegase a salir por lo menos yo voy a tener la madriguera del conejo para celebrarla a mi modo esta hermosa semana bueno chicos estoy hablando de una precisamente son una madriguera de conejo y se me ocurrió que pues los conejos viven bajo tierra no en realidad viven bajo tierra así que el piso va a ser de tierra y la mayoría de los muebles quiero que tengan ese toque natural no o sea que haya comida que haya cositas así de huevo decoración floral o sea todo lindo pero que la mayoría de las cosas sean naturales ya que estamos hablando de algo que está bajo tierra así que tiene que estar natural así que vamos a ver qué es lo que sale de esta decoración voy a poner el horno debo reconocerlo no lo reconozco me encanta ese horno me encantan los hornos al final y como se les llama mejor no me sale me sale el nombre no es horno a ley o es normal leña ahora no me acuerdo cómo se llama bueno creo que era un normal leña y la verdad me encantan y para hacer así tipo pisa la piedra y queda deliciosa deliciosísima y bueno pues no puedo no tener la parte me encanta el hecho de que tenga el humito ustedes ya saben que yo soy de sufrir muchísimo muchísimo el frío entonces todo lo que me llega a dar calorcito mejor mucho 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 mejor así que voy a poner estos artículos para el baño los que son de madera más que nada porque los veo mucho más naturales ahora si ustedes no tienen la casa la casa frijol es igual exactamente igual por dentro bueno descontando que no tiene el piso de abajo que después voy a mostrar a los que no la conocen descontando eso la parte está del piso principal y el piso de arriba la distribución es totalmente igual así que chicos no se preocupen todos podemos llegar a tener nuestra madriguera del conejo y bueno esperemos crucemos los deditos de que salga esta actualización saben que voy a hacer algo que no suelo hacer yo en mis vídeos pero vamos a dejar una frase vamos a dejar la frase del día y va a hacer quiero la actualización de pascuas así todos 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 los administradores todos los ven de que queremos la actualización de pascuas y vamos a dejar todo bien bien fuerte bien grande que queremos que venga esta actualización a ver normal interpreten lo de la la del garage me encanta está buenísimo me encantó pero queremos las pastas queremos festejar las pascuas en verdad chicos me tienen que decir sí o no sí sí verdad que sí queremos festejar las pascuas en peca así que vamos a pedirles a todos que nos pongan esa actualización voy a poner estas cositas por acá porque son cosas relacionadas con los alimentos hay chicos un sueño sinceramente pero bueno hay que hay que seguir haciendo cosas vamos a poner las cositas para las mascotas tengo acá el cuenco con la zanahoria y esto era amarillo era amarillo no lo encuentro ya va a aparecer vamos a buscar acá porque está acá el cuenco bueno ahora ahora lo vamos a llevar para allá este es el cuenco que está en la parte donde están las bañeras bueno no importa es agua es agua así que vamos a dejar esto ahí quiero que me dejen en comentarios mis amores que piensan sobre la actualización de las cocheras ustedes pudieron ya cumplir con los retos semanales quiero saber si pudieron cumplir o no con los retos semanales me lo dejan en comentarios yo recién termine con los retos semanales ahora tengo que ver con los retos buenos diarios ir poniéndome al día porque recuerden que es la única forma de subir el nivel de nuestra cochera o sea si no jugamos no lo subimos así que vamos a a tener que jugar muchísimo otro lado que saber ustedes pudieron desbloquear la pegatina secreta si no pudieron quieren que les diga como si quieren que les diga como se desbloquea me tienen que dejar unos hermosos deditos para arriba sí 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 bueno como pueden ver la madriguera del conejo en realidad porque yo tengo que vivir acá voy a poner algunas cosas que yo necesito para seguir trabajando no pero bueno dentro de todo va a seguir siendo la madriguera del conejo pero yo necesito mi cortina verde para poder sacarme las fotos para hacer las miniaturas y necesito una compu en este caso decidí usar esta compu verde es un poquito más chiquitita y no sé por qué tengo la costumbre de poner el mueble ese de panda para maquillarme porque la verdad que no soy de maquillarme la verdad que no me gusta mucho maquillarme es como ay no que te dios o maquillarse todos los días tendría que haber algo que diga bueno que me maquillo una sola vez y se termina ya está no me tengo que maquillar nunca más al resto de mi vida pero no no funciona así chicos no funciona así pero bueno no importa vamos a vamos a ver cómo lo hacemos este coso me encanta es el aniversario en realidad pero la verdad que queda super super lindo hay muchos chicos que me han preguntado por un par de artículos de la decoración que hice el restaurante y resulta mis amores que en realidad esos artículos fueron del evento del aniversario así que por el momento no se pueden conseguir veremos si los llegan a colocar en algún momento para que todos los puedan llegar a tener nuevamente pero por el momento no están disponibles vamos a pintar todo de naranja pero quiero con esa textura y el verde y vamos a poner qué pasó que me quedó de huevo por a cualquier lado vamos a poner nuestro huevito de pascua que lo tenemos por acá y voy a ver ahí está miren mis amores ahí estaría mi madriguera del conejo ven miren nos acercamos acá y nos da una rica galletita miren qué linda está divina está divina vamos a ver cómo quedó por dentro bueno podemos ver tenemos libreros tenemos acá para sentarnos esto que no sé por qué yo pensé que esto se prendía se nota que no lo pongo nunca pero bueno quedan lindos igual quedan bien también está bien quedan bien quedan bien vamos a ver por acá tenemos la bandera y tenemos la cocina y tenemos el piso superior a ver vamos a ir el piso superior me encantan estos cositos ahí son súper dulces acá miren esto tenemos la cama la verdad que quedó bastante linda una buena casa para el conejo de pascua y acá podemos ver para los que no conocen que tenemos las botitas que nos hacen resaltar como conejitos como pueden ver y bueno acá podemos armar un obi tranquilamente yo creo que va a volver a salir a la venta esta casa mis amores espero que hayan disfrutado de este vídeo ya saben que los quiero mucho y no se vayan no no se vayan porque ahorita mismo tenemos muchos más saluditos y un saludito muy muy especial para big newton pkxd noa sweet rosa del milagro bq y janina marisol losa muchas gracias a todos por los mensajitos tan lindos si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia